Yo sigo siendo su padre, aquí en cualquier terreno Ya se los he demostrado, pinche bola de culero Y algunos que no creyeron, por allá andan ya de perros Esos goyes se pasaron, cuando me vieron tirado Pues se burlaban de mí, y se fueron por su lado Ahora te digo pariente, en esta se me sentaron ¡Gracias! ¡Gracias!